Oferta de casa en venta en El Paso, Mossos Rancho. La superficie del terreno de esta propiedad es de 1.300 metros cuadrados. Cuenta con 110 metros cuadrados construidos. En la parte de vivienda tiene dos dormitorios, living comedor, baño y cocina. Cuenta con un jardín amplio, garaje, patio, además de sembradíos, árboles frutales. Los servicios de agua potable, luz y alcantarillado están instalados. Además cuenta con línea telefónica. Los papeles están al día. En inmediaciones de la avenida de Bella Vista. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta propiedad. El precio es ofertable. 80.500 dólares. Para más información tome contacto directo con el propietario.